... ... ... Queridos hermanos S.C.A.O.S., buenas noches. Tengo el honor de ofrecerles unas palabras en nombre del grupo que va a cantar a continuación. Venimos representando a Cáceres, Extremadura. Tierra de conquistadores, jóvenes emprendedores... ...y con... ...perdón... ...y con... ...bueno, este año celebramos el 20 aniversario y os vamos a ofrecer una canción... ...pido un fuerte aplauso para la canción... ...aquella vieja... ...perdón... ...estoy muy nervioso... ...aquella vieja Flor de Lis... ...hoy mirando las estrellas recuerdo esos días... ...aquellos momentos que llenaron mi vida... ...momentos en los que fui tan feliz... ...como quisiera despertar y ver que he vuelto a aquel lugar... ...donde reír, donde jugar... ...junto a Balú, Baguira y Ca... ...cada latido de mi corazón... ...es parte... ...de una canción... ...a un recuerdo con cariño aquellos días de Castor... ...esos momentos de alegría y de color... ...cuando Rasti nos cantaba antes de irnos a dormir... ...y Gran Castor no recordaba que era eso de compartir... ...sigue viva en mi memoria la manada en la que fui... ...un buen lobato 6 de enero en mi cubín... ...donde aquel y sus consejos me enseñaron el valor de ser honesto... ...y hace siempre lo mejor... ...que lejos quedan aquellos días en los que empeñe mi vida... ...para ser buen escape... ...buen escape... ...aquellos campamentos junto a fuego eterno... ...quiero volver a ser niña otra vez... ...y recorrer caminos que ya nunca olvidaré... ...no me queda más remedio que recordar los viejos tiempos... ...cantando canciones del ayer... ...como olvidar a la tropa un guardo en mi corazón... ...mi vela de armas, mi promesa y mi corazón... ...siempre listos nuestro lema, mi patrulla la mejor... ...la flor de lis fue mi bandera y va de Powell mi mejor... ...la unidad logró enseñarme a comprender a los demás... ...en una empresa con principio y sin final... ...cuantas risas junto a fuego con amigos de verdad... ...que hermosos días para siempre recordar... ...y ahora que me encuentro tan lejos... ...me valgo de recuerdos que me hacen llorar... ...abrazo fuerte mi pañoleta... ...aquella que de niño me hizo soñar... ...quiero volver a ser niña otra vez... ...y recorrer caminos que ya nunca olvidaré... ...no me queda más remedio que recordar los viejos tiempos... ...cantando canciones del ayer... ...y aunque se alarguen el otoño y el invierno... ...yo sé que al fin la primavera llegará... ...estoy seguro que se cumplirán mis sueños al final... ...y me prometirá a mí mismo regresar... ...y seguirá ayudando a los demás... ...caminando a paso firme no me rendiré jamás... ...y bailaré bajo la luna hasta el amanecer... ...se me escapa una sonrisa... ...si recuerdo aquellos días... ...y yo sé que pronto volveré... ...ahhhhhh...